Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. El 2023 parecía el año de revancha de Saúl Canelo Álvarez vs. Dimitri Vivol. El mexicano declaró hasta el cansancio su prioridad de tener una segunda pelea. Sin embargo, esto no sucedió. Ahora su verdugo reveló las razones por las que posiblemente nunca le dará otra oportunidad al campeón indiscutido de los pesos supermedianos. Vivol declaró en entrevista para GQ Sports que sus planes no se encuentran en una nueva batalla frente al tapatío. Ya lo derrotó una vez y negó sentirse obligado a darle la revancha. El monarca de las 175 libras dejó claro que su único objetivo es ganar más cinturones. Cabe destacar que el peleador invicto ostenta el título de la AMB desde 2017. Su próxima meta es ser indiscutido. No estoy pensando en tener una pelea con Canelo, estoy pensando en una pelea por otro cinturón. Ya lo vencí una vez y me gusta mi posición. Soy un ganador ahora. ¿Por qué querría pelear de nuevo contra él? Declaró el ruso entre las razones por las que nunca le daría otro combate al jalisense. ¿Qué debería suceder para una revancha Canelo vs. Vivol? Vivol dejó claro que su único objetivo se encuentra en ganar más títulos. Aparentemente la única manera de ver una revancha es que Canelo ponga en juego todos los cinturones de las 168 libras. Una condición difícil para el jalisense. Saúl ha declarado querer derrotarlo en las 175 libras, peso pactado en el primer compromiso. El 2023 arrancó como el año ideal para el segundo pleito Canelo vs. Vivol. Sin embargo, a unos días del 2024 esa opción se empieza a ver cada vez más lejana. Se espera que el mexicano haga un par de defensas el próximo año, mientras el ruso confía en derrotar al Aydon Artur este sábado 23 de diciembre y después aspira a una pelea por ser indiscutido.